¡Ajá! Ya no soporto a mi gorda, en dos años de casados Ya no soporto a mi gorda, en dos años de casados Se volvió una descarada, y eso no me está gustando Ni un poquito de respeto, por eso ya no la aguanto Ronca todas las noches, ese no es el problema Ronca todas las noches, ese no es el problema También ronca por abajo, que descaro no le apena Lo suelta en todo momento, hasta estando en la cena Y ronca, ronca por arriba, y ronca, ronca por abajo Esa gordita descarada, la paciencia me está colmando Y ronca, ronca por arriba, y ronca, ronca por abajo Esa gordita descarada, la paciencia me está colmando Y para todo el sureste, por favor Ronca todas las noches, ese no es el problema Ronca todas las noches, ese no es el problema También ronca por abajo, que descaro no le apena Lo suelta en todo momento, hasta estando en la cena Y ronca, ronca por arriba, y ronca, ronca por abajo Esa gordita descarada, la paciencia me está colmando Y ronca, ronca por arriba, y ronca, ronca por abajo Esa gordita descarada, la paciencia me está colmando Oye nena, si tú querías swing Y ronca, ronca por arriba, y ronca, ronca por abajo Esa gordita descarada, la paciencia me está colmando ¿Ya te gustó?